Hola, hoy les contaré una de mis leyendas favoritas. La aprendí de mis amigos indígenas los Yucpa. Ellos dicen que hace muchos años la luna y el sol eran personas como nosotros. La luna vestía un sencillo manto blanco. Era una chica hermosa y muy buena. Ella y sus hijos guardaban un gran secreto. Ellos escondían y protegían a unas niñas mágicas. Estas niñas vivían en calderos que jamás podían ser destapados, pues así lo exigía la ley universal de la purificación. El sol, por el contrario, era vanidoso y altanero. Siempre orgulloso de su majestuosa capa adornada con plumas y vestas. Su pasatiempo favorito era cazar animales grandes y por eso siempre tendía redes en lo profundo de la selva. Un día, Atancha, el primer niño hombre, salió a la selva a cazar lapas. Cuando de repente cayó en las redes del sol. ¿Qué es esto? Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Atancha. Carne de niño. Mi favorita. Te dejaré para mí, desayun. Ah, debemos liberar a Atancha. No podemos permitir que el malvado sol se lo coma. Espera un poco, libéralo, y luego corra en la casa. Los estaré esperando. ¿Dónde está mi presa? Luna. Has ido tú. ¡LUNA! ¿Dónde está mi presa? ¡LUNA! Has ido tú. Lo sé. Tú y tus insolentes hijos. ¡Devuélveme a Atancha! Luna, te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a robarte mi comida? No es tu comida. ¡Devuélveme a Atancha! Sé que hasta aquí no me irás a encontrar. ¡Muérveme, gente! Atancha, corre. Y que mi luz te guíe. Y así fue que Atancha pudo huir. El sol fue confinado a lo más alto del cielo y se le ordenó calentar la tierra por haber violado la ley de la purificación. La luna preside la noche e ilumina el paso de los hombres para evitar que caigan en las trampas de la oscuridad. Según los indígenas chupa, es por esto que ocurren los eclipses de sol y de luna, ya que a veces las niñas sagradas los ocultan con sus mantos. Amiguitos, en nuestro sistema solar, la tierra gira alrededor del sol y la luna gira alrededor de la tierra. A veces, la luna se interpone entre el sol y la tierra y no nos deja ver la luz del sol. A esto se le llama eclipse solar. Y cuando la luna se introduce en la sombra que proyecta la tierra, se produce un eclipse de luna. No lo olvides, nuestros orígenes y las ciencias son muy importantes y debemos estudiarlos. Les habló Nicolás. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!